Hace tiempo que no brilla agua mi estrella Y en mis noches solo aparecían tinieblas No había días azules, ni el sol alumbraba mi mañana Y hoy añoro aquel olor a primavera que me recuerda Tú y yo sentados en un parque me miras y te miro Y yo acaricio tu pelo que se enreda entre mis dedos Y la luna me sonríe y me dice besa Que no se enfríe la llama del amor y la luna me sonríe Y la luna me sonríe y te miro Tú me has hecho creer y en el amor Has traído de nuevo hasta mi puerta Y me dice que te quiera, que tú eres mi luna llena Tú y yo sentados en un parque me miras y te miro Y yo acaricio tu pelo que se enreda entre mis dedos Y la luna me sonríe y me dice besa Que no se enfríe la llama del amor y la luna me sonríe Tú y yo sentados en un parque me miras y te miro Y yo acaricio tu pelo que se enreda entre mis dedos Y la luna me sonríe y me dice besa Y la luna me sonríe y me dice besa Que no se enfríe la llama del amor y la luna me sonríe Tú y yo sentados en un parque me miras y te miro Y yo acaricio tu pelo que sembré entre mis dedos Y la luna me sonríe y me dice besar